de la ciudad de Cochela, como decíamos, pues a un inicio el alcalde allí busca crear un programa de mariachi, como nos cuenta nuestro compañero Marco Revuelta, quieren que toda la comunidad esté involucrada. Si vive cerca del centro de la ciudad de Cochela, tal vez ha escuchado los sonidos de guitarras y trompetas los martes por la noche. No es una boda o quinceañera, sino un evento para recaudar fondos para una causa muy querida para el alcalde de la ciudad de Steven Hernández. Nosotros buscamos de que la cultura mexicana es la música especial que siga vibrante, que siga viva. El mariachi simboliza la identidad de un pueblo. Los próximos ocho martes el kiosco detrás de la biblioteca será la sede donde la comunidad puede llegar a disfrutar de la música de mariachi. Puedes venir aquí a la tareada, ¿no? Se cobra tres dolaritos para escuchar tres horas de mariachi y luego te damos este listón y así para que pueda ser parte de esta esta gran pues idea y luego esta campaña de juntar este dinero. El dinero recaudado será usado para comprar instrumentos para la juventud de la ciudad de Cochela que aspira a aprender mariachi. Para poner cien instrumentos en las manos de cien estudiantes. Jaime Casas ha dedicado gran parte de su vida al mariachi. Él dice que hay que impulsar la educación musical a las nuevas generaciones. Es una forma de que la juventud que los que nacen aquí absorban algo de lo que sus papás se dejaron allá. Y señaló que los instrumentos típicos de un mariachi suelen costar hasta más de mil dólares. Pues cuantas historias sabemos de que por no tener lo que el utensilio la gente no llegó a grandes logros. El objetivo es recaudar cincuenta mil dólares. Los martes con mariachi en vivo empiezan a las cinco y media de la tarde y concluyen a las ocho y media de la noche. Pues estamos sentados allá afuera de la casa y oímos el mariachi y nos vinimos y la verdad me parece algo muy bonito y pues hay que apoyar como podamos y la verdad me encanta la idea porque a mí me gusta mucho la música. En Cochela, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15. Excelente, vámonos para Cochela.